¡Suscríbete! La rubia no me entiende si yo la hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! En la discoteca, ¡qué calor! ¡Qué calor! Para la muñeca, por favor Por favor Las mujeres me las como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mor, mor, mor Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das trabajo, mami, con muchos aocos Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, un tamiento global Anda, suelte el animal Mano arriba, el que es real Esto se va a hacer Que calor Que calor Que calor En la discoteca, ¡qué calor! Y acá, para la muñeca, por favor Que calor Que calor Que calor Que calor Que calor En la discoteca, ¡qué calor! Y acá, para la muñeca Colombia No es Colombia Ode Gaza Como tú, que calor Y nada, para la muñeca Y detrás para nosotros Ya, para la muñeca Y nada Lo depuis Onde 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 Gracias.